Bienvenido a un nuevo tutorial donde veremos un modificador muy pero que muy querido por los amantes del daño crítico Y efectivamente hoy vamos a ver un mod que a muchos de vosotros os va a gustar bastante Si eres de los que quieres potenciar el crítico y estás buscando formas diferentes creando combos Pues te seguro que lo vas a querer Veremos los pros y contras y en qué armas podéis encontrarlos Pero antes de comenzar recordaros que si te gusta este contenido no dudes en suscribirte Porque muchos ya lo están haciendo Además recuerda que en la descripción del vídeo tienes un grupo de discord para que te una Un detalle muy importante a tener en cuenta antes de que avancemos con este vídeo Es que miréis vuestras estadísticas Yo por ejemplo en mi caso os vais a dar cuenta que yo realmente no utilizo mucho el crítico Pero aún así os lo quiero explicar Fijaros en la parte de la potencia de fuego que tengo como probabilidad de crítico un 5% Muy poco por eso yo pues no utilizo este tipo de mod Una cosa es que no lo utilice y otra cosa muy diferente es que no lo recomiende Y yo este lo tengo que recomendar Sin embargo tengo un daño de ataque crítico de un 50% que es bastante alto Te ocurre que pocas veces voy a ser crítico pero esas veces que las haga va a tener mucho daño Y si eres uno de los que quiere potenciar el crítico y no es mi caso Tendrá que buscar un equilibrio entre probabilidad y daño Esto es lo primero que tenéis que mirar Y si alguien se pregunta que por qué yo no quiero crítico pues porque yo me centro en otras cosas diferentes Que no quiero crítico hombre Y ahora os presento este mod de rango 3 Que lo conseguí gracias a esta arma que estáis viendo ahora mismo aquí La rica chona Lo único que no me gustó es que tenía pocas balas y que yo tampoco utilizo muchas escopetas Esta arma es la que yo conseguí y de aquí el modificador Se llama ira del embalsamador Que indica que durante 5 segundos tras un disparo mortal Todos los sucesivos disparos son críticos Todos durante 5 segundos Aunque creamos que es muy poco tiempo realmente es bastante Por tanto cada vez que matemos a un enemigo Durante 5 segundos todos los disparos que realice van a ser críticos Bien este modificador realmente se puede combinar pues con otros modificadores diferentes Que os voy a mencionar ahora Y ojo porque la combinación que hagáis depende mucho del estilo de juego de cada uno de vosotros Yo voy a nombrar varios modificadores que os pueden venir muy bien para combinarlos Pero ya que cada uno pues lo haga como quiera Esto a gusto colore Como por ejemplo para aquellos jugadores que quieran recibir salud gracias a los críticos Tenemos este modificador de rango 2 llamado Estriges Un 30% del daño de disparos críticos se te devuelve como salud Imaginaros combinar este con el otro modificador Estaríais durante 5 segundos recibiendo mucha salud Luego tenemos este modificador frenesí del enterrador Que indica que los disparos mortales aumentan el daño crítico un 50% durante 5 segundos Fijaros que el requisito tanto de este modificador como el de la ira Los dos se activan a la misma vez Es decir cuando son disparos mortales Y duran exactamente lo mismo 5 segundos Este modificador combinado con la ira Creo que sería bestial Y también tenemos otro modificador llamado Chupacezo Para aquellos jugadores que quieran reservar mucho la munición Porque indica que los disparos críticos no consumen munición Si lo combinamos con este Conseguiremos que después de un disparo mortal No se consume ningún tipo de munición durante 5 segundos Porque estarían activados los dos Hasta ahora hemos mencionado algunos combos que se pueden hacer con modificadores de tipo arma Pero también se pueden combinar pues con los modificadores de las armaduras Podéis añadirles varios modificadores que potencien más todavía el crítico Como por ejemplo penetración de placas Que aumenta el daño crítico un porcentaje X La bonificación es igual al 50% de la penetración de armadura Quiero aprovechar porque muchos de vosotros me habéis preguntado Que por qué no resulta cierto mod Y es porque algunos mods se potencian en base a un atributo que tenga Como por ejemplo este caso Que aumenta el daño crítico según la penetración de armadura En este caso el mismo me calcula que sería un 15% Por mi atributo de penetración de armadura Sin embargo como en este caso perforar resistencia En mi caso no me vale porque no tengo penetración de resistencia Tenéis que estar muy atentos a estos detalles Y podéis echarle un vistazo a las estadísticas que os enseñé antes Este a mí no me funcionaría Para otro sí Este sería más concreto para los que utilizan hemorragia Poción de sangre Los disparos críticos contra enemigos a corta distancia Mientras sufren hemorragia Aumentan la regeneración de salud Pues cierta cantidad durante 5 segundos También bastante bueno pero tiene que utilizar hemorragia Sin embargo este de aquí siembra avena También influye en la hemorragia pero al contrario Porque todos los disparos críticos van a producir hemorragia Y para el piromante pues tenemos algo muy parecido Pero para quemadura Reforjar balas Para el piromante vendría muy bien Ya que si se combina con el otro Se puede casi crear una munición infinita Y hablo para el piromante Para cada uno pues tendrá su especialidad Si lo que quiere es aumentar el poder de anomalía Porque lo tiene muy bajo Pero en combate se puede aumentar Como por ejemplo este de aquí aura de fuerza Combinado con el modificador Tendríamos que al matar enemigos con ataques críticos Concede mucho poder de anomalía Tanto a ti como a tus compañeros Ojo Durante 10 segundos Este para formar un equipo viene genial Limpieza de ceniza Que los disparos críticos inflige X de daño Adicional a enemigos que estén afectados por ceniza Igualmente tenemos también para el envenenamiento Y recuperar la munición Como plomo tóxico Tenemos talón de aquile que aumenta el daño crítico un 50% De tu penetración de resistencia Acumulación crítica Donde indica que los disparos críticos Pues te concede tanto poder de anomalía Como bonificación de potencia de fuego Como estoy comprobando he mencionado varios modificadores Con los que podéis combinar con este modificador Y ahora he preparado esta pequeña arma Para que le echen vistazo No me gusta mucho este arma Pero bueno oye Para ponerlo a prueba para que lo veáis Viene bien Si conseguís este legendario Para aquellas personas que no quieran gastar munición Ya lleva incorporado el modificador de chupaceso Tan solo tendría ahí que ponerle Pues la ira del embalsamador Vamos a ponerlo un poquito a prueba Para que lo veáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda pues aumentar la probabilidad y daño de ataques críticos La probabilidad te puede venir muy bien también para combinarlo con chupaceso Porque cuantas más veces des como crítico, menos bala te consume Lo dicho en el vídeo de hoy pues hemos visto un nuevo mod que quería que conocierais Y otros modificadores pues con los que podéis combinar si os apetece Si eres uno de los que quiere potenciar el crítico Déjame en los comentarios que te pareció este vídeo Y aumenta los atributos de tu clase Y en la descripción tenemos el grupo de Discord Nos vemos en otro vídeo ¡Chao! ¡Chao!